En el sector céntrico de Yoyeo se llevó a cabo la ceremonia de inicio del programa de recambio de contenedores de basura que están a cargo del de la Dirección de Aseo Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Antonio y que tienen como objetivo principal fomentar la limpieza de la ciudad. En la cita estuvo presente el concejal Fernando Núñez, el director de la Dirección de Aseo Ornato y Medio Ambiente Rafael Van Gein, además de los representantes de la Cámara de Comercio de San Antonio, entre los que se incluyó Jorge Silich, vicepresidente de dicha entidad. El director de Aseo Ornato y Medio Ambiente Rafael Van Gein destacó que este proyecto de reposición y renovación de contenedores de basura es muy importante ya que tiene directa relación con la necesidad de mantener limpias las calles y espacios públicos en general de la comuna. Estamos dando lanzamiento a una campaña de reposición de contenedores, porque efectivamente hasta hace muy pocos días atrás habían contenedores que se fueron deteriorando con el uso y con el tiempo y hoy estamos en una campaña de proveer de contenedores todas las zonas centros de la comuna pero son contenedores de mil litros que van a permitir a los comerciantes del sector depositar su basura pero en forma bastante ordenada. Rafael Van Gein destacó que este proyecto se llevará a cabo en tres etapas ya que se ha decidido iniciar por Yoyeo respecto de un estudio que la misma dirección hizo identificando los lugares más conflictivos en relación a cómo se generan y manipulan los desperdicios. En esta primera etapa vamos con 25, la segunda 25 y después llegan 200 es decir vamos a entregar 250 contenedores en total a la ciudad en su conjunto esperamos que los cuiden, que no los quemen, que no los rayen, que los utilicen adecuadamente. Por su parte el concejal por San Antonio, Fernando Núñez, hizo un llamado a la comunidad a utilizar bien estos nuevos contenedores y no destruirlos para que así cumplan su cometido y dure lo que el municipio ha proyectado realmente. Esperamos que la gente ayude a cuidarnos, San Antonio es responsable hace unos días 30 hablamos unas máquinas y afortunadamente han dado resultados las máquinas de ejercicio y la gente lo ha cuidado y esperamos que estos materiales también puedan ser del uso adecuado. El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jorge Silich, también destacó muy positivamente esta iniciativa la que le ayuda a los comerciantes de la zona a agrupar y ordenar tal como corresponde sus desperdicios depositándolos en este tipo de contenedores, manteniendo así la ciudad limpia. Le pedimos a la gente que respete los horarios porque así la ciudad se va a ver más limpia no vamos a tener los perros sacando la basura de los basureros ustedes ven, son digamos unos tarros bien consistentes, de muy buena calidad que impiden digamos que los animales puedan sacar la basura de ellos ahora obviamente va a pasar porque la gente los ocupe bien. Un proyecto de limpieza de los espacios públicos céntricos de San Antonio que ya comenzó y que poco a poco irá instalándose en cada espacio de la comuna con el objeto de llegar a cada rincón entregándole la clara posibilidad a cada habitante de la zona de depositar la basura en un lugar adecuado y cooperar así con la limpieza de la comuna puerto.